Este pequeño Gekko no puede dejar de sonreír con su juguete. Este pequeño Gekko sonríe cuando le acercan su juguete de Pokémon y las imágenes se volvieron virales. La expresión de alegría que tiene este pequeño bichito es una locura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!